Paola Andrea Meneses Mosquera, 67 votos. Con una aplastante diferencia de 64 sufragios sobre el segundo candidato, el Senado eligió como magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo del renunciado Carlos Bernal, a Paola Andrea Meneses Mosquera, compañera del pupitre del Colegio de Iván Duque. Acepto, señor presidente. Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo, la nueva magistrada viene de otro cargo que le dio su compañero Duque, la Superintendencia del Subsidio Familiar. En su discurso de aceptación destacó sus propias cualidades. Mi condición de mujer, tujante, ética, colaborativa y trabajadora. Algunos congresistas se preguntaron si la nueva integrante del máximo tribunal constitucional pronunció ética o la palabra épica, como se califican las grandes epopeyas en la historia universal. Ética, colaborativa y trabajadora. Y varios se quedaron con ganas de escuchar sus análisis en materia constitucional y sus compromisos con la defensa de la Carta Magna. Estoy convencida de que actuaré acorde y a la altura con este encargo, sin duda el más importante que ha acompañado en mi carrera. Hola a todos, soy Daniel Mendoza Leal, creador de la serie Matarife, que en últimas es de ustedes, del pueblo colombiano, y por eso a ustedes es a quien les debo rendir cuentas de lo que ha pasado con la serie. Y lo que les quiero decir hoy es que la serie fue... La tutela que inició Álvaro Uribe en contra de la serie fue seleccionada por la Corte Constitucional y curiosamente le cayó a la magistrada Paola Meneses, que estudió con el actual presidente, que es el muñeco de trapo de Álvaro Uribe, y que se llama Iván Duque, y que fue denunciado por Gonzalo Guillén y por mí ante la Corte Suprema de Justicia por la compra que le hizo una organización criminal de narcotraficantes y de paramilitares y que lo puso como presidente. Fue la compra de las elecciones que hizo esta organización y que es la llamada Ñeñe Política. Pero además el presidente Iván Duque es uno de los principales actores de la serie, está referenciado en esa serie como uno de los protagonistas de la empresa y de la fábrica criminal que tiene montada Álvaro Uribe Vélez en el país. La magistrada Paola Meneses, que es la que va a decidir la suerte de la serie, es íntima amiga de él, íntima desde niños chiquitos. Se graduaron juntos en el colegio Rochester, son amigos, serenatearon juntos, rumbearon juntos, son íntimos amigos y además trabajó para él, fue superintendente de él. Él la nombró como superintendente. Entonces en este sentido yo creo que no se puede esperar nada bueno de este fallo, creo que va a ser eventualmente un fallo que va a ser mangoneado, manipulado y por eso a ustedes les quiero decir, les pido ayuda, les pido que transmitan este mensaje, vamos a recusarla obviamente y yo sí creo que en pro de la justicia y de la decencia, esta señora se debe declarar impedida. Les pido que esta serie es de ustedes y que la defiendan, muchas gracias. ¡Gracias!